¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Dani C. Y hoy traigo la review de la figura de Wolverine de X-Men Y tenía muchas ganas de echarle unos para esta figura Así que vamos a ir derechos a ello Y como podéis ver, aquí tenemos la caja, ahí tenemos la figura Y se ven todos los accesorios que vienen con él Ahí tenemos el logo de X-Men, el nombre de Wolverine, Hasbro, Marvel Legends arriba Por el lateral tenemos una imagen silueta de Wolverine Por detrás tenemos la misma imagen en grande Advertencias y más cosillas Por el otro lado tenemos exactamente la misma imagen, Marvel Legends Por arriba Marvel Legends, el símbolo de X-Men otra vez Y por abajo código de barra, Marvel Legends y advertencias Así que nada, vamos a abrir este pequeñín y ver que nos trae Vale, y aquí tenemos a Wolverine fuera del paquete Pero antes vamos a echarle un vistazo a los accesorios que vienen con él Y primero tenemos esta cabeza alternativa La verdad es que está muy muy bien Se parece bastante a Hugh Jackman No llega a ser 100% perfecta, pero para lo pequeño que es No está nada más Está muy muy bien pintado, la boca está increíblemente bien pintada Los ojos también, el pelo también tiene como sombreado Dos tonos distintos No me acaba de gustar el diseño de este pelo Parece en plan como el Wolverine de los cómics al tener así los dos picos en el pelo Pero no me acaba de gustar de todo Tiene la barba también y todo Está súper bien Vale, y viene también con dos garras alternativas Estas son las de Adamantium Y la verdad es que me encanta lo mucho que Hasbro ha mejorado las garras de Loverno Ahora luego pasaré a unas comparativas con otras figuras que tengo Y vais a ver la diferencia en las garras un montón Estas están súper bien Están rectas y muy bien posicionadas Así que me encanta Viene con dos, obviamente Una para la mano izquierda y otra para la mano derecha Y ya os digo, están súper súper bien hechas Me encanta Vale, y ahora sí Vamos a echarle un ojo a la figura de Loverno Y esta cabeza me gusta nada más Esta creo que se parece muchísimo más a Hugh Youngman La verdad Y también está súper bien pintada y disculpida A ver si hace focus, ahí está Está muy bien Viene con las chapas de identificación del ejército No pone nada, si no me equivoco Ahora luego lo miraré un poco más de cerca Pero creo que no pone nada Viene también con esta camiseta Muy bien, detirante de blancas Tiene como, las líneas estas son texturas Está esculpido Y están pintadas como amarillo Aunque por desgracia se detiene ahí O sea, está solo por delante y por detrás Pero en la parte frontal Es decir que la musculatura de esta figura es una pasada Está súper bien Ahí se puede ver las venas y todo La definición de los músculos Está súper bien Ahí tenemos el cinturón de droverno También muy bien detallado Y pintado La figura fuera del paquete viene con Con las garras de hueso Está bastante bien Creo que están un poco demasiado amarillos Deberían ser un poco más blancos Pero bueno, está bastante bien Está mejor la de la mano derecha que la de la mano izquierda No sé por qué Hay como más separación y está mejor proporcionado Y los pantalones están muy muy bien hechos La verdad Tienen mucha textura Y la pintura es una pasada Parecen un nuevo paquero de verdad Y por último ahí abajo tenemos las boditas Tiene pines en la rodilla Pero en el brazo no Es un nuevo sistema de articulación Que va a utilizar Hasbro Creo que en algunas figuras a partir de ahora Está bastante bien Queda bastante estético Así que no está mal Pero bueno, en general Muy muy bien Vale, vamos a pasar a ver la articulación del roendo Y la cabeza A ver Va arriba Hasta ahí No va mucho Abajo va bastante bien Tiene movimiento 360 Las cadenas no están fijas ni nada Están ahí flotando Se mueven para donde quieres Tiene mucho mucho tilteo Muchísimo de hecho Muy bien Los hombros van arriba Hasta ahí Abajo hasta ahí Gira 360 grados Y la articulación está súper dura Eso está muy muy bien Porque prefiero que esté dura A que se mueva solo Está muy bien Tiene articulación de mariposa Va atrás hasta ahí Adelante hasta ahí Tiene articulación en el bíceps Tiene una doble unión en el codo Que se mueve bastante bastante bien No está mal La muñeca gira 360 grados Y van De arriba a abajo Esto se aplica para todas las manos Tiene articulación en el torso Va hacia delante Muy muy bien Hacia atrás también Tiene articulación en la cadera Las piernas se mueven Muy muy bien De hecho Casi todo el camino Va hacia delante Hasta ahí Hacia detrás No va mucho Tiene articulación en el cuádriceps Tiene doble unión en la rodilla Que va Wow Todo el camino De hecho se puede chocar Su propio culo El pie va Atrás Hasta ahí Choca en el vaquero Y limpide un poco Hacia adelante Hasta ahí La misma historia Choca con la parte de delante Y no va más Y tiene pivoteo Vale Y antes de pasar A las comparaciones Voy a cambiarle la cabeza Es muy fácil Se tira Y sale sola Y voy a poner La alternativa Está bastante duro La verdad Vale Ahí ya está dentro Es muy sencillo De cambiar Y voy a cambiarle También las manos Probablemente lo deje así Ya que Prefiero la cara De adamantium Y ya os digo Me encantan Esta cara La verdad Creo que Es de las mejores Que ha hecho Hasbro Están súper bien Están muy bien Alienadas 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 ¿Se dice alienadas? Alineadas Esa es la palabra Y ya os digo Ahora me encanta Vamos a pasar A las comparaciones Y vais a fijar Lo mal que estaba Antes Y aquí lo tenemos Con Una figura De Wolverine De los cómics Ahí está Y como podéis ver Hugh Jackman Es muchísimo más alto Es más acertado La versión cómic Ya que en las películas Es demasiado alto Creo que Wolverine Mide 1,60 Si no me equivoco Y Hugh Jackman Está rondando El 1,90 Y como podéis fijaros Mirar estas garras Esto es Sin haberlas tocado Ni nada Hace un montón Y están así Dobladas Y Mira Se sale y todo Y es que Cuesta muchísimo Ponerlas Incluso rectas Ahí ha quedado Bastante bien Esta está igual Estas son viejas Y se nota Se puede alinear Pero Dentro de un rato Se vuelven a poner Como estaban Así que Muy bien la comparación La verdad Vamos con otra figura De Wolverine Que tengo por aquí Y este sería Logan Viejo De los cómics Y tiene el mismo problema Con las garras Esta está De hecho Un poquito mejor La debería poner Bueno Es prácticamente De la misma altura Que la figura Del cómic Así que ahí está Ahora vamos a Con Gambit Y Con las figuras Que está sacando Últimamente Hasbro De X-Men Deadpool Y todo eso Estaría bien Tener un gambito De la película De Orígenes Del gobierno No estaría mal Creo que escalan Perfectamente La verdad Son prácticamente De la misma altura Así que Guay Vale Ahora tenemos A Cable Creo que escalan Bastante Bastante bien Josh Brolin Es un poquito Más bajito Que Hugh Jackman Así que Están perfectos Continuando Con figuras De X-Men Aquí tenemos A Mystique Y lo mismo Creo que escalan Bastante bien Se parecen Muchísimas A las películas Y la verdad Espero que saquen Muchas más figuras De X-Men Estarían muy Muy bien El que más me gustaría Es Ciclobe Creo que sería Una figura Muy muy chula Y por último Vamos a compararlo Con su gran amigo Y amor Deadpool Como sabemos En las películas Deadpool Siente un gran aprecio Por Wolverine Y la verdad Tenerlo junto Mola un montón Pero sigo pensando Que esta figura De Deadpool Se queda Bastante corta Estas dos personas Hugh Jackman Y Ryan Reynolds Son de la misma altura Prácticamente Y como podéis ver Le saca Casi media cabeza Así que Está un poco mal Pero bueno Mejor que nada Vale Y Wolverine De los pies Hasta la cabeza Mide Aproximadamente Casi 16 centímetros Y medio Vale Y en definitiva Me parece Una pasada De figura Tengo pedido También La otra versión Que hay de Wolverine Que es más o menos Igual Solo que viene Con la chaqueta Que es típica De él De las películas Y viene con Dos cabezas Esculpidas Diferentes La verdad Creo que me gustan Más las otras cabezas Que vienen Con la otra figura Que esta Pero bueno Ya la tendré Y haré una comparativa Lo más seguro Así que nada Espero que os haya gustado Tanto como a mí Esta figura Darle a like Al vídeo Suscribiros Si no lo estás Y comentar Así que nada Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós